Vamos a meterle media horita más ¿Listo? Ya empieza a gritar, ¿sí? ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Aaah! I ain't had nothing ¿Qué tal está descrito? ¿Qué es lo que se dice, güevón? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mató, güevón! ¡No mató, no mató! ¿Y yo qué hago? ¿Por dónde me escapo? ¿Dónde de puta me escapo? ¡Está matando, güevón! ¡Ahí está, ahí está, güevón! ¡Justame hablar, güevón! ¡Aaah! ¡ skilled save! ¡Ah, no, iré,oca ¡Aaah! ¡No mató, güevón! ¡Ah! ¡Ah, no mató! ¡Está mató! ¡Ay, amor! ¡Aquí va a ser! ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Cómo es? Lo mató, güero, ¿no? Me cagaba con el viejo Pero bueno Aquí no hay como mucho, mucho loot Sigamos en esta travesía, padre Sigamos en esta travesía, padre Vamos para este muelle Uy, aquí hay otra batería, muy bien Esto me sirve, todo eso me sirve Bueno, de aquí ponde pego Para allá será? No, de allá venimos, ¿sí, no? De allá venimos Debería que vamos para acá Para allá Ahí se ve bien, ahí se ve bien Ya la he echado mala, güero Pero por qué no hay un minimapa Para ver dónde puedo pasar, o qué No, de acá No hay un mal. No hay un mal. No hay un mal. No hay un mal. y se metió creo que tocará subir por acá pero por acá hay una pista violenta de allá veníamos por acá es para allá quizá volvemos para allá no nos vean que mal gente colgada esa mierda puta macabra que nos metemos en esta casa que nos metemos en esta casa y a la que no había nadie acá en directo no sale el satanás no sale el diablo ahí por aquí no hay nada debería irnos debería irnos por acá tiene púas arma el parido oh no hijo de puta paro recuerda cruzar el bug para ir atrás de las paradas y seguir rastro de todo su niño que oigas hay un bicho ahí dando vueltas ay gran hijo de puta me están buscando hombre ay Dios mío multiversidad más la 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 ¡Gracias por ti! ¡Gracias por ti! ¡Gracias por ti! ¡Gracias por ti! ¡No se ve, no se ve a nadie! no me vio, no me vio de chimba que se hizo? me vio de chimba pero por aca no habido por un lado por donde pasar no me vio, no me vio de chimba esta ahi, esta ahi me va a ver me va a ver si me ve me mata con la macheta que tiene no tengo que ir mera cerca, mera cerca no hay nada asi como por uno con caleta asi bien elegante por aca, por aca esta ahi, esta ahi esta ahi no marica, me va a ver si de puta eche pa atras, eche pa atras pero ahi hay una que dice? esta ahi esta ahi ese perro ahi ya lo vi, ya lo vi ahi viene, ahi viene no hay nada ese perro no hay nada ahi no hay nada si no hay nada si no hay nada no hay nada que perro esta ahi este tan degenerado el gol deo se volvió no hay nada y que es que no existe más es que no hay más 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 plantación sino a este pedacito hágale papi váyase para abajo me está alumbrando tengo que meterle el trote y saltar hasta allá y correr correr y correr porque no es de otra esto me le corone me le corone esto me le corone que osano que osano hay puta uy había un bicho ahí no me vio si me vio se hizo el marica tengo el corazón a mil mira ahí está el bicho qué hago el cabrón está ahí no me va a pasar qué hago para pasarlo no si me gusta me va a meter ya está bien Voy por lo oscurito, voy por lo oscurito. Uy perro, este juego es muy estresante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, pueputa! Hay un bicho ahí. ¡Ay, Dios mío! Hay un bicho ahí sentado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo abro el establo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no sé qué hacer muchachos ayúdenme por favor hay un malparido que está esperándome si me meto por oscurito no me ve creería que no hasta el momento no me ha visto el chueco ese está muy ciego ese man hermano el atravese por la nariz y no se dio cuenta y se dio de cuenta pero ahora tenemos que llegar al establo y aquí no se hace no no veo como no hay más no huevones estamos igual que haría que del actual Ah, guaputa, ahí están los bichos, hermano. ¿Qué está buscando? La flota va a venir. ¡Unclamed blind to destroy them! ¡Ay, guaputa! 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 ¡Bien! ¡Ay, guaputa! ¡Ay, guaputa! ¡Ay, guaputa! ¡Uy, guaputa! Uy, parza. ¿Esa es la bicha? ¡Uy, se me pareció la bicha! ¡Uy, una virgen! ¡Uy, otra, otra lectura! Hay otro evangelio Alma de Cristo, prepáreme No, papi, eso no lo leamos Porque nos entra el espíritu acá Vamos a leer a las maricadas Me puta invocamos un espíritu Ay, perro, que puedo ya Ahí hay una luz Oh, que pasó otra vez Hace un río Carpo del río ¿Cómo pretende que subamos por acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más re urbano Uy, quieto Mero parkour Mero parkour ¿Qué pasó? ¿Arriba, güey? Eh Pasó que me caí Me como otra vez Hmm ¿Hadió? ¿Qué pasó? ¿Y que pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Fue? Uy, ¿qué es esa mierda, güey? ¿La iglesia? No, no. Es una especie de... heredita. Quizás. O van a salir el diablo acá, güey. Por estar jugando esta mierda que ustedes me hacen jugar, ¿sí? No, 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 no. No, 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 güey, no. Mal hora para que sonara esa campana, mal hora. Vamos por allá. Aquí toca prender la cámara porque está muy oscuro. ¿No? No, 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 por favor. ¿Esa es la mujer mía, perro? Por favor, no. ¿La colgaron? No, no sean miserables. Ay, no. Ahí hay una dicha colgada, ¿sí o no? Ahí hay una mujer colgada, ¿sí o no? ¿Qué es lo que yo vi? Ustedes también lo vieron, ¿no? Oye, ni hue puta, güey. No, sí, claro, es el juego, ¿no? No creo que haya sido una visión de nosotros ni por las putas. No, 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 no. Está muy oscuro por acá. Quieto. Aquí se viene lo bueno. Le cuento. Se vienen los bichos buscándolo uno. Mero suspenso. Mero suspenso ahí. Otra, otra. ¿Qué es esto? Más niños muertos. Papaco también dice que nuestros pescados no. Esta gente lo que hacía era matar niños. Hay algo loco, hermano. Hay algo. Ah, es que está arriba. Desbloquear y abrir. Aquí está oscuro. ¿Aquí está oscuro o no? Aquí también está oscuro. Aquí ya hay gente, aquí ya hay. Es esta vuelta, wey. Satanás In... Imacaltel. No, wey. No podemos necesitar. Cerrada. ¿Qué hay? La carta acá. Tulivan. Papá es aquí el mentiroso charlatán. He ido y me he llevado conmigo el valor para... para ver la verdad. No se puede abrir. Entonces, ¿por dónde salimos? Hay que haber otra puerta. Hay que haber una salida, ¿no? En la escala. Ahí está, no. 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 Voy a correrlo para salir por acá Ahora hay que llevarlo muy duro Uy, quieto Aquí no se puede abrir nada, vamos para el otro lado Para iniciar el generador Para iniciar el generador, imagina Esta vaina repleta de bichos Esta vaina repleta de bichos de esos Esta vaina es una criatura 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 Puedo pasar por acá Todo está oscuro Todo está oscuro Que algo Que no hay un culo, yo que me vine a hacer acá ¿No? No hay un culo, que no hay un culo No hay un culo No hay un culo No hay un culo De que no se vea bendito sea el señor aquí está la vista la vista ahí esto está peor que uno metersele a la guerrilla le cuento le cuento que es más fácil infiltrarsele a la guerrilla que esta gente en la barra ¡Voy para allá! ¡Eso está ahí! ¡Eso está ahí! ¡Eso está ahí adentro! ¡Eso está ahí adentro! ¡Voy! ¡Eso está ahí! ¡Suscríbete! ¡T Ambos! Se va a meter por acá Oye se cerró esa puerta Esa puerta ahí ¡Ay ! Da ahí hay un bicho! Dicen la infiltración y no se dio cuenta, listo, muy bien. No se, esto es muy estresante muchachos, a lo bien, hijo de puta juego tan estresante. Oh, no hay forma de subir por allá, ¿sí? Tocas subir, sí o sí, por el camino, hijo de puta. Tocas subir por el camino, no hay otra. Tocas subir en alastrebajo, para que no lo vean a uno, que no nos vayan a despertar. Estamos infiltrando en un campamento de bandidos, hijo de puta. Tocas, vamos a encalentar, nos sacamos un ratillo, para bajar la presión. Ah, bueno, está buen el juego, ¿sí o no, muchachos? Llegamos en esta pequeña infiltración. Creo que hacia acá queda el... Oye, ahí hay un bicho, ahí hay una vieja. De que ahora le déle el coso ese, hermano. Hasta aquí llega la vuelta. Ahora por acá. Ahora por acá arriba. Ah, el coso, el coso. El negador. La nota. Tengo que hablar contigo. En lo más profundo de los secretos, porque sabes de inyecciones y medicinas de todo esto. Espero que sepas que no gasto más saliva de... Creo que cuando nos vamos al mundo. Por gasolina y artefactos electrónicos. Por estas necesidades no las podemos conocer aquí. He estado en un lado de cierta amistad con el niño pagano que nos vende las pastillas que necesita papá. Y cuando me dice que era para ayudar a estudiar al niño se río. Y digo que era muy fuerte. Listo, ya. Ahí estamos... Bueno, ya llegamos acá. Ya llegamos acá, Alan. Ya llegamos acá. Eso tiene que ser. Si puedo encontrar mi camino para el elevador. ¡Ay, huevita! ¿Qué pasó, hueón? ¡Corre, corre, marica! ¡Corre, corre, 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 hueón! ¡Pero corra, hueón! ¡Dese a la puta cámara! ¡Uy, perro! ¡Qué susto! ¡Qué susto, marica! ¡Pero así se me metí en la hijueputa que tenía agua, ¿no? ¡No! ¡Ahí se me metí en la hija! ¡No! 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 Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Me metí por donde no era. Me metí por donde no era. Ahí está, ahí está. 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 por el lado no estoy estresado vamos a guardar el hueco van a volver a empezar ahorita por si nos matan no nos podemos meter de frente toca mirar toca mirar cuál será nuestro próximo paso a dar no 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 yo creería que toca como como hacerle la porque para acá fue donde nos salió la la cosa esa no 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 otra vez no me volvió pero no pero 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 como así porque me volvió a agarrar ahí yo sé que esta me la puedo me la puedo pasar por el ladito y no hace nada no 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 pero esta esta violento no 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 la bicha está para allá por aquí no podemos pasar por detrás de la casa �에 no Prinzip que se fucca la bala de la bala es en la bala de la bala y es por aquí 20 segundos es el final este último es el final de la bala y la bala es el final no, 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 no. allá va, allá está, allá está. ¿qué se hizo? qué se hizo? no, 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 no. allá está, allá está. por coronado ya coroné acá. no puede ser. es que es estresante. por acá. vamos para allá, vamos, corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre, corre ¿qué quieres de mí? en mis enemigos hay que no, güey otro hijueputa, pueblo, maldito, hermano ok, ahí sabe otro pueblo, maldito que juego tan con no, re amando no, re amando ya